Oh, anoche fui por ti Sin pensar lo que me iba a suceder Al llegar tras de tu ventana dos Siluetas distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Siluetas, 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 siluetas son Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas son Tu siluetas vi Tiernamente se acercó Te besó En tal forma te abrazó Te temblé Comprendí que ya tu amor había perdido Yo no pude evitar las lágrimas y lloré Siluetas, 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 siluetas son Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas son Vi que se abrazó Enojado yo toqué ¡Avancha! Por la puerta tiraré ¡Deja entrar! La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar Sin parar A tu casa Al fin llegué Te llamé Comprendí Al fin mi error Contento Te abrazé Oh, qué confusión El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas son Oh, qué confusión Siluetas, 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 siluetas son Seremos tú y yo Siluetas de amor Nena mía Siluetas, 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 sil